Muy buenas noches. ¿Cómo se oye? ¿Bien? ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Tranquilos. Tranquilos. Ana, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Que los cumpla muy feliz. Estaba viniendo para acá y estaba pensando que muchos de los tangos que vamos a escuchar esta noche son de tu época. Ahí nacieron en 1920, 1930, 1940, así que los habrás oído más de una vez. Espero los disfrutes y que tengas una velada encantadora. Gracias. Por la larga senda de mis años me dio indio pa'l querer. Siempre fui esquivando los zarpazos del amor, pero en mi camino te cruzaste y esa tarde pa'l dolor. Con tus ojos negros me chuseaste y al yugo del caliente me fui de lleno. Yaqueándome por bueno, confiado y noble, sintiéndome más pobre que en las arañas. Después que por tus manias caí bajo tu piel. Ay, chingas, cruel la que ha venido. ¿Qué buscas en este rancho, si papi, fuiste al olvido y mi vida ya me has hecho mi gaucho corazón? Ay, esa flor que mi cuchillo te marcó bien merecida, la llevarás luciendo en el carrillo. Aquí en la vida olvides tu traición. En el viejo pérdigo de mi alma no te vengas a enredar, tenés contramarcas, sos ajena en este corral con que andas pura dándote la taba pa' tu bien o pa' tu mal. Perdete en el pondrero donde andas, con un botón pa' muestra tengo bastante, soy de mucha guante pa' caer del huevo. Te juro, te lo ruego, que al lado el tigre es fácil que peligren las zorras como vos. Ay, chingas, cruel la que ha venido. ¿Qué buscas en este rancho, si papi, fuiste al olvido y mi vida ya me has hecho mi gaucho corazón? Ay, esa flor que mi cuchillo te marcó bien merecida, la llevarás luciendo en el carrillo pa' que nunca en la vida olvides tu traición. Las marcaban al cuchillo, te das cuenta, y la china volvía, qué cosa, quería volver al rancho, les gusta el cuchillo, ¿no? No, eso era antes, ahora ustedes nos marcan a nosotros, nos tienen cagando.